Mientras en el Congreso de la República sucedía lo que ustedes acaban de ver en las imágenes en la Universidad Distrital, en la sede de la Macarena, algunos encapuchados se enfrentaron contra la fuerza de la policía. Una tangueta del ESMAD resultó incendiada a causa de las bombas Molotov, generando pánico en el sector. Jornada de protestas en la sede Macarena de la Universidad Distrital. Encapuchados se enfrentaron por al menos tres horas con uniformados del ESMAD a la entrada de la institución. Estallidos, gases lacrimógenos y bombas Molotov se hicieron presentes sobre la avenida Circunvalar con calle 26C. El pánico reinó cuando a las tres en punto de la tarde una tanqueta del ESMAD se prendió fuego a tan solo unos metros de las casas del sector. Los extintores fueron insuficientes ante la intensidad del fuego. Por esta razón la tanqueta que estaba haciéndole frente a los encapuchados tuvo que apoyar para apagar las llamas con el potente chorro de agua con el que trataban de dispersar a los manifestantes. Logramos hablar con unos estudiantes de la distrital que nos comentaron que las protestas que se realizaron hoy son a causa del mal estado de la infraestructura de la universidad. Desde hace un rato estamos teniendo conflictos con las administrativas, en especial dos proyectos que son los de inglés y matemáticas, porque pues nos quieren imponer un cambio de sede y pues ellos realmente no están del todo cómodos con las exigencias que se están dando. También hablamos con el decano de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad. Bueno, qué pena, ¿la infraestructura de la universidad sí está en buenas condiciones? Está en condiciones de, una parte está buena, en general la parte estructural básica es una buena, es unas buenas instalaciones, están en procesos también de mantenimiento, otra y en otras partes están en proceso de reparaciones. Directivas de la distrital aseguran que se está trabajando constantemente para mejorar la infraestructura actual.